La fase de transformación es la más importante y la que más tiempo lleva, no ha entrado nadie más, ¿verdad? Y la que más tiempo lleva, porque al final es la que más trabajo, es la que más transformaciones tengo que hacer, digamos, la que más uso de la ETL tiene que llevar, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es al final una normalización de los datos, vamos a utilizar transformaciones para convertir el dato a los requisitos, ya sea técnicos o de negocio que tenemos, ¿no? Para poder hacer la ingesta de datos en nuestro sistema de información destino. Voy a hacer esa limpieza, ese data quality que voy a aplicar aquí, esa calidad de datos, por ejemplo, para eliminar inconsistencias, eliminar duplicados, etcétera, etcétera. O sea, tengo transformaciones de todo tipo que me van a facilitar todo ese trabajo. Las ETL están muy ligadas con las herramientas de calidad de datos y con las herramientas del gobierno del dato, al final son los pilares que componen el gobierno de datos. Entonces, de la misma que estoy haciendo una carga de datos, normalmente suelo ir muy ligado a estar de la mano con herramientas, ya sea embebidas dentro de la propia ETL o externas, que me apoyen en ese proceso de calidad de datos, de limpieza de mis datos, antes de llevarlos al destino. Lo que solemos encontrar en todas las empresas, por mi experiencia como consultor, y ya en Maffre, que al final es Maffre, ya sabéis que es un monstruo enorme, es que es muy difícil que te encuentres a alguien que se haga responsable de la calidad del dato. Ni los responsables del sistema origen, ni los de BI en este caso, ni los que usan las ETL, etcétera, etcétera. Al final es como una pelota caliente, una patata caliente que se la van pasando entre todos los departamentos de las empresas, tanto de TI como de negocio, y es muy difícil que alguien diga, vale, yo me encargo de la calidad del dato, yo os lo limpio. Es muy difícil encontrar eso, pero bueno, al final, las herramientas ETL, que sepáis que están normalmente dotadas de transformaciones, que nos permiten hacer esa, nos facilita esa limpieza y ese tratamiento de los datos para que al menos viaje de manera más limpia. Y obviamente aquí, pues, como fase de transformación, es donde vamos a aplicar nuestras reglas de negocio. Si estamos cumpliendo con unos requisitos en la carga de un sistema de información, lo más normal es que tengamos siempre unos requisitos de negocio. Si hablamos de un departamento de marketing en el que nos han especificado una serie de reglas para que, digamos, llevemos el dato de cierta manera y ellos, con Tableau, por ejemplo, tienen una serie de informes en Tableau o quieren que les preparemos una serie de informes en Tableau, esos requisitos de negocio nos van a especificar cómo tenemos que llevar el dato a este sistema de información para que pueda ser explotado debidamente con unos informes de Tableau, ¿vale?